Música ¡Ey! Música Esperando, estamos esperando el vuelo. Vamos a regresar, vamos a regresar. Ya viendo el espejo, viendo el espejo. Estamos por acá. Estamos esperando a Jeffresson. Por amarte y por desearte. Dos horas después. Durmiendo. El aeropuerto está vacío, mira. ¿Cuál es tu opinión? Ah, quiero irme ya. Es el colmo. A tu mamá. Mi tía está en shock. Mi mamá sigue en shock, ¿no? Mi papita tiene otra cosa. Yo sigo con ánimo. A ver, no. Jeffy va a llegar, yo lo sé. El aeropuerto está vacío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!